Buenas tardes a todos y muchas gracias por un día como hoy, que se ha puesto feo el día, pero que lleva, que lleva, que hace falta, y además en un entorno como este no nos da igual lo que pase fuera que dentro de todo el tiempo, que ritmo. Bueno, me han dejado los honores de presentarles aquí este pequeño acto enmarcado dentro de este curso que se está desarrollando durante estos meses aquí en Alucardia Villa de Pera, este curso de Rabel que ya se hace por segundo año y que es muy importante para conocer la tradición de Rabel, que en la zona de Zamora estuvo muy arraigada, en la zona norte de Salabia, pero que fue un instrumento que viajó desde el sur hasta el norte y que fue dejando su pozo a través de todas las gentes y las comarcas por donde se iba desarrollando y es muy importante a día de hoy esos instrumentos que nos pueden llevar a lo más arcaico, a lo más antiguo, pues seguirlos conociendo y ver cómo pueden evolucionar. Dentro de este curso de Rabel, que ya sabéis que está promovido por Tawar, también la Diputación de Zamora y que ha expuesto la humanidad y el Ayuntamiento de Villa de Pera, pues ha habido durante sus días cursos con David y también con Miguel Abad. Miguel Abad, que hoy tenemos el placer de poder contar con no solo la parte del curso que se ha desarrollado tanto en la mañana y tarde de hoy, sino que también se hará mañana, sino con la parte de concierto y es muy importante ver lo que vamos a ver hoy aquí porque muchas veces asociamos estos instrumentos más arcaicos a sonoridades totalmente antiguas que parece que no pueden evolucionar y lógicamente esos instrumentos evolucionaron con la gente. Si ahora estamos en otro contexto, también tenemos que ser capaces de ver las posibilidades de los instrumentos y los repertorios en estos nuevos contextos. Así que nada, os invito a que disfrutéis del concierto, a que echemos un poco de tres en uno a nuestra mente para que engrase bien y seamos capaces de percibir nuevas sonoridades que pueden ser en un momento de dados sorprendentes y nos dejemos llevar por todo esto antiguo que en realidad se convierte en moderno llevando la variedad de veces. Así que sin más, con todo este despliegue que tenemos por aquí, Miguel Abad, muchas gracias y que disfrutemos. Muchas gracias. Con esta presentación que me han hecho ya puedo hacer algo decente, porque si no va a merecer nada la pena la presentación. Genial. Me encanta porque Villa de Peras se ha puesto en el mapa, por lo menos los que no somos de Zamora con esta iniciativa y que los que dedicamos al foro y a la música tradicional y estas cosas, saber que aquí se hacen cursos y que se está trabajando por el instrumento y eso, pues hace que el lugar se ha conocido, porque ya está la fecha, no lo sabía y ahora sí. Ya sabréis del instrumento, el calor es un instrumento que durante diez siglos ha estado en la península ibérica, que ha quedado de tradición en algunas zonas, sobre todo de montaña, un poco donde las cosas de fuera tardaban en llegar un poquito más y estuvo a punto de desaparecer. Yo, desde mi punto de vista, creo que en los años 80, de no ser por las reveladas y los golpes que éramos en los 80, bueno, seguimos siendo. Y de estas copas picantes, quizá fuera lo que salvaron un poco al instrumento. Durante diez siglos ha servido para entretener a la gente. Es un instrumento popular, no era un instrumento profesional. Esto lo tenía la gente en su casa o se llevaba al campo o mientras pastoreaba se dedicaban a cantar y a entretenerse. Entonces, esto que luego nos ha tocado hacer durante el confinamiento, ¿no? Es decir, ¿a qué nos dedicamos? Pues eso era lo que les pasaba cuando nevaba de verdad en muchos sitios y se quedaban en casa durante dos semanas o tres sin poder salir y no tenían prisa y se dedicaban a cantar. Claro, la tradición no es un elemento estático, es algo que evoluciona y que nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo que hemos recogido de viejos cantantes porque quizá estaría desconse... desizoalizado. Entonces, estaría fuera de contexto. Entonces, tenemos que hacer o intentarlo, por lo menos, darle esa vuelta de tuerca para que el instrumento siga vivo, O sea, para que siga mereciendo la pena y sea un poco atractivo Y claro, ¿qué es lo que tenemos a nuestro alcance? Pues aparatos, que es lo de estas cosas que tenemos en China O por ahí, o Alemania, o no sé, no lo trae Entonces, yo lo que pretendo es llevar el rabel un poco Pues a los oídos del siglo XXI Intentar dar un poco más de forma y hacerlo un poco más atractivo Y esto lo hago con un pequeño aparato Que hacen ahora todos los músicos y guitarristas Estos que salen en YouTube Que es un loop, que es un aparatito que tú pisas Y aún vas pisando, vas grabando lo que estás haciendo con él Y sobre ello cantando, quitando y poniendo Y bueno, pues puede resultar un poco interesante Así que, si al final, bueno, intentaré tocar más que hablar No sé si era posible, porque este me gustó mucho Debería haber sido predicador en otra vida Pero bueno, yo os voy contando cositas y vamos viendo Y voy a empezar con un tema tradicional de Cantabria Cantabria que será Guadalimón Es un tema además que hemos estado trabajando aquí en el curso Y que yo creo igual, lo vamos a tocar breve Bueno, bueno, la siguiente vez que veo que sea en junio Vale, esto es el agua de lima Pues podíais hacer algo más Pero allá vosotros No te lo toques ni escupo ¡Gracias! 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 Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Todos que te quiero ir por el puente de Reynosa Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Diles que me quieres mucho y es mentira que me engañas En el agua del limón, mi amor se lava la cara Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Diles que tú no te quieres porque no tengo nada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Con el agua del limón, con la verde limonada Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Diles que tú no te quieres mucho y es mentira que me engañas Con el agua del limón, mi amor se lava la cara Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira Diles que tú no te quieres mucho y es mentira y el que no tenga que gozque. Con el agua del limón, con la verde limonada, con el agua del limón, ya no será la baracá. Con el agua del limón, con la verde limonada, con el agua del limón, ya no será la baracá. Que no vais a librar de cantar algo, diré yo, porque si no lo voy yo todo, no entiendo nada, gracias. A mí el pueblo me encantaba, en la zona también. Yo de pequeño era un niño de estos oportunistas, digo oportunistas porque nos llevaban de pequeño al pueblo, que eramos de los forasteros, de la neante, de estos odiosos que te dejaban en junio, te recogen ese cibre y te volvían a llevar a la capital. Y a mí en mi caso, me llevaban a un pueblo de la provincia de Valladolid, donde hacían un vino muy bueno, bueno, lo hacían al otro lado del río, realmente. Y nosotros hacíamos las cosas que hacían los chavales, o por lo menos hacíamos en mi generación, en verano, que era pasarlo bien, pasarlo bien y mangarla. O un poco, vamos, tampoco sin delinquir mucho. Y si nos queríamos ir a hacer una meredilla ahí al río o lo que sea, pues llevabas el bocadillo, pero si te faltaba ir a un postre, pues ibas al huerto de no sé quién a coger un melón y así ya tenías el postre. Y entonces cada vez que íbamos a mangar algo en huerto, siempre nos pillaba el cura. Había un cura, era un señor flaco así, con un pillo 205 blanco, que siempre estaba el coche allí, y digo, ya está el cura. Otra vez, ibas a coger unas giganteas en no sé qué que tenían en el huerto y aparecía el tío con el coche. Y unos, vamos a coger el ciro, era esa ahí al lado de la ceca y tal, y ahí aparecía, pero ¿qué hacía el cura? Joder, bueno, hacía lo mismo que nosotros. O sea, claro, yo me he dado puertas ya después. Entonces, claro, digo, esto se merece una canción. Y a este hombre se me ocurrió, digo, pues voy a hacer una letra, que ahora el cura, lo que pasa es que se me ha ocurrido coger un... ¿Cómo se llama? Es un ríg, esto es una giga irlandesa, unas cosas estas allí que... Porque he molado mucho, lo que pasa es que la letra se la he puesto yo. La giga esta se llamaba Moriger, que es una especie de la tarara, pero a la irlandesa, bueno, es digna de oír la letra, que si mata un oso, tal vez una cosa muy tonta. Y entonces yo le he puesto la letra del cuero, o sea, que la música es de allá y la letra es de acá. Y la canción se titula, pues que hará el cura. A ver qué. Vamos a agarrar el toque de mi bandesa. ¡Gracias! 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 Ahora pensamos que esto es una porquería. Está muy bien. Entonces, la salida de botella. Música 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 estudia muy bien, sabemos que la verdad es algo pesado, llevan un ritmo de 6x8, que es como una jota, y eso quiere decir una cosa muy importante, que se puede bailar, que como pueden levantar las restricciones, pues el que sepa que lo baila, claro, tenemos un problema, que es el siguiente, todas las pasan por hoy, y tienes ahí, estás tocando delante de cienes de personas, y resulta que les manda la sentencia, oye, que podéis bailar, y no te baila nadie, porque le da vergüenza a la gente, solo hay una manera en los pueblos, por lo menos, de que la gente que llega un día al año, que es que se arranca, le llega ahí el fervor, esto, que es el día de la Virgen o el día de San Roque, entonces tú les pones una Virgen o un San Roque adelante y la gente va, no tenéis excusa, o sea, ya tenéis el San Roque, así que voy a meter, como me gusta igual que el tema de esa de Dulcina que puse antes, no, que puse no, que metí, pues en las rabeladas estas, como ya han servido machacón, y con así algo pesado de jota, pues antes de acabar le voy a colar una jota, una de bailar, una de bailadolí, que bueno, no todo es malo en bailadolí, o sea, en la hora hay una jota, esta es la de Curiel, que es una jota muy chula, que tiene cinco partes y voy a tocar tres, y entonces ahí, ahí, que va a bailar, el que quiera, una jota ahí, y si no, por lo menos a repetir las coplas, para luego cuando me desear algo, vale, bueno, a ver, para los estudiosos de Rabel, y los que no también, hemos quedado que el ritmo no ha pasado o no nos ha pasado. Ahí está, ahí, 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 ahí. Vale, como es una jota, la podemos acompañar con otra cosa así tradicional, que son las tefoletas, los palillos y tal, y en este caso usando los brazos de hueso de baja, de esto, vale, y pues hacer una jota, por lo menos. Ahí, 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 vamos a hacer la pesa, esto nos tiene a tocar ya la pesa. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Todos que cantan bien, tienen pelos en el culo Yo como canto mi marco, me ha salido mi culo Yo como canto mi marco, me ha salido mi culo Baile por sitio que un culo para plantar una verdad El amor no está seguro y el rey a mí no está cerca El amor no está seguro y el rey a mí no está cerca Si nos fuéramos a luchar como al hombre en los pármoles Estarían todas las casas llenas de iluminaciones Estarían todas las casas llenas de iluminaciones Yo hablo un niño en la cuna y merece a su madre Si nunca sabes saber quién tu culo me avisperó Y a tu mujer con el cura no me arruinas primero Y a tu mujer con el cura no me arruinas primero El día en que tú naciste mi hijo al ver de tu madre Y a tu mujer con el January Es el vivo retrato de un amigo de tu padre. Como es tu hermana que la vida va a cantar gente. 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 Rápidamente, también, y esto más o menos. A ver qué tal te lo hacen. 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 ¿Qué tal te lo hacen. A ver qué 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 tal te lo hacen. Sele. Dado a cada. ¿Dalgo hasta el suelo de la germán. Y se me ocurre de idea. ... A mi suelo hay una canción que le gusta mucho, digamos el nombre muy latino, que es la del caimán, y siempre me dicen ¿qué peces Oliver? A ver cuándo preparáis el caimán. Y entonces voy a preparar el caimán. Ese es el modo que le estoy daré sliced en mi suelo. ¿Y cómoâr mi suelo? Pues haciendo todas las coplas con el caimán. Pero todas las coplas de suelo. Todas las que me sé. y alguna que me pueda inventar también entonces lo que vamos a hacer el estribillo si lo conocéis entonces este es el que me tenéis que acompañar ¿eh? ¿he tocado un cachono? mira, luego debo grabarlo a ver, ¿cómo iba esto? para que quede cachono y luego debo grabarlo se va el caimán, se va el caimán se va el caimán, se va el caimán mira, comiendo pan, comiendo pan y arriba el puente mira se va el caimán, se va el caimán se va el caimán, se va el caimán mira, comiendo pan, comiendo pan y arriba el puente mira a todas las suegras juntas las van a tirar al due a todas las suegras juntas las van a tirar al due yo a mi gata por venada Esta vez me va a nadar, la mirada no crea Esta vez me va a nadar, se va a Caimán, se va a Caimán Se va a la barranquilla, en el Comán, en el Comán Ya me va a aguantar, se va a Caimán, se va a Caimán Se va a la barranquilla, en el Comán, en el Comán Ya me va a aguantar, se va a Caimán, en el Comán Ya me va a aguantar, en el Comán, en el Comán ¡Suscríbete al canal! 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 Tu marido y el mío van a la fuente Y con un cuerno en la mano y otro en la frente Con un cuerno en la mano y otro en la frente Aunque no te lo buscó me lo figuró Del color de la cara que me sembuló 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 Huevos curas, oscuras, nunca me quedes Y aunque llenen fatores no son mujeres Y aunque llenen fatores no son mujeres A tu madre me mandó esa pátala A tu padre en el carro ya quiero acabar A tu padre en el carro ya quiero acabar El mural de mi pueblo y el de ramales Y los dos destinos a cuatro animales Y los dos destinos a cuatro animales Y los dos destinos a cuatro animales Que te aguante tu madre y no hay quien te quiera Que te aguante tu madre y no hay quien te quiera Vale, y creo que había acabado Entonces voy a hacer la cosa más esperpéntica Si cabe que he hecho con un rabel en mi vida Y esto lo he hecho un par de veces Y es de llevarme ahí más allá Y entonces todos estos formos floristas y demás Que haga lo que quiera un coño Pero yo creo que hay que divertirse El instrumento, la esencia del instrumento Es el entretenimiento de lo mismo Y de los que acompañaban a la gente en estas cocinas Y es lo que se ha dedicado Todos estos viejos intérpretes que quedaron de tradición Eran unos cachondos todos Eran una gente fantástica Que hicieron sonreír a mucha gente Y que inventaban coplillas Y se pasaban de frenada y no pasaba nada Y entonces esto es lo más o menos que quiero hacer Haciendo una versión Creo de un tema más o menos conocido O algo así Y espero que os guste Porque con esto me despido Y no, por favor, no haces el pilón Vale, a ver, sí Y que sea lo que he dejo A ver, esto es de aquí Lo he hecho un par de veces No, 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 por Dios Si, yo me dejo, pero ahora A ver, esto que he dejo Con esto me despido No, 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 no No, 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 no Cuando el pulgón se va a salvar Porque está lleno de su piedad No es terminado y se pone a desnubiar Con la ropa vas a salvar Y con la ropa cada que está No lo has perdido Y se te pone a tronar Y se te pone a desnubiar Y se te pone a desnubiar Y se te pone a desnubiar Cuando una ducha vas a tomar Agua caliente vas a celerar Y no te acuerdas que se te ha acabado el cast Si con las prisas al baño vas Y no te acabas de percatar Que no es tan rollo porque se ha acabado ya Y cada momento te vas a congelar Y se te pone a desnubiar Si debajo cansado estás Llegas a casa pa' descansar Llega tu suegra y te viene a visitar Una gran siesta te vas a echar Porque tu suegra ha marchado ya Llega el destino y se pone a tadra Y se te pone a desnubiar Me cago en todo Que coño pa' colgar Y se te pone a desnubiar Que no son horas de mal tira Y se te pone a desnubiar Y se te pone a desnubiar Ejeiza No es tan rollo porque se te pone a un En esa temporal la tira Y se te pone a desnubiar Si el álbum Lo que se pasa es que te pone a desnubiar Tenemos que entendí que si elfrán Y se pone a desnubiar Hola Un video Gracias. Y de hacer este conciertito con gente tan atenta Así que ya lo único que os puedo decir es que dos cosas Una, que estáis todos despedidos Y que por eso se va a dar la bienvenida Y me toca dar la despedida Esperamos que hagáis un poquito más de todo lo que se puede hacer Y que os queden ganas de experimentar también en casa Y con la mujer, yo soy Sobre todo que cuando llegue a la hora de la cinta Nos pongáis a taladar Y nada, por aquí está también como hay que ponerle cara Que todos nos conocemos y demás ¿Estaba señor alcalde por ahí? Sí, señor alcalde El que se haga que eso lo da No te han pedido a ninguna compra Espérate Y ya está Vale, a ver La próxima Ah, vale, sí, te hago algo que ofenda y eso, sí Vale Y como bien decía Miguel Gracias, por ver el video Por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!